Bien, buenas tardes a todos, vamos a dar un comienzo a una nueva sesión de la Ateneo de la Escuela de Ingeniería de Quintura. Daros la bienvenida a todos los que venís a esta sesión, porque es la primera vez, es la sesión ya 253, es decir, es una Ateneo que llevamos muchísimos años. Y daros la bienvenida sobre todo a la gente joven que habéis venido, que es un placer que se vea en estos eventos. Hoy contamos con Miguel Menéndez, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Química, y la presentación y la moderación va a ser a cargo de Javier Erguido, que es también catedrático de Ingeniería Química. Así que Javier, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias Rafa. Me gusta empezar dando las gracias y valorando, en la medida que realmente es valorable, el esfuerzo de la dirección de la EINA, y también, en este caso, la organización por parte de la Catedral Sanca, en mantener una actividad cultural como esta, que, bueno, la edición número 253, como has dicho, y eso supone 20 años de actividad ininterrumpida. Entonces mantener esa llama me parece que es francamente importante. Hace unos días presentaba yo aquí a otro catedrático de la Facultad de Ciencias, y hoy vuelvo a repetir con el tipo de profesional. Eso también quiero, de alguna manera, valorarlo. Creo que fue hace cuatro Ateneos, en el de... De la verdad, justo antes de la verdad. No, no, no. Cuando se hablaba del paso de Einstein a Hawking, los presentadores hicieron una valoración también de que se contase con profesionales de la Facultad de Ciencias. Entiendo que es algo muy positivo, que de alguna manera se esté combinando, se esté haciendo esa pasarela entre lo que es la parte científica y la parte técnica, tecnología, y en ese sentido, bueno, pues me parece que es una muy buena idea. En aquel momento yo presentaba a un compañero de promoción. En este momento presento a un compañero de departamento y de fatigas, de investigación. Una especie, yo diría, casi de hermano, de hermano mayor, y con el que he podido compartir muchos momentos y también lo valoro muy positivamente. Miguel Menéndez, como se ha dicho, es catedrático de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, en la Facultad de Ciencias. Miguel nació el 5 de agosto de 1959, sacó su licenciatura en Ciencias en 1981, en 1985 el doctorado, en 1987 era ya profesor titular y desde el 2003 es profesor catedrático del departamento en el área de Ingeniería Química. Miguel Menéndez, es actualmente coordinador del programa de doctorado de Ingeniería Química y de Medio Ambiente, es un programa de excelencia. Es además el responsable del grupo de investigación CREG, Catálisis, Separaciones Moleculares e Ingeniería del Reactor, y lleva a cabo su labor investigadora en la parte de este grupo que pertenece a LITRESA, Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, y eso hace que desde más o menos un lustro, lo veamos más por este campus porque vive aquí, o en parte vive aquí, no, lo que es laboratorios y despacho, que es, no sé si dos tercios, pero una gran parte de su vida, están en este campus. Su trayectoria profesional como investigador a mí me parece excelente. Si vamos a los datos fríos, pues sería coautor, bueno, igual no está totalmente actualizado, pero grosso modo, coautor de unos 138 artículos en revistas indexadas, 14 libros o capítulos de libro. Su índice H, por los que no lo sepáis, es una referencia del grado de citas que tienen sus trabajos científicos, está en torno a 30, 34, según la fuente, entonces es un valor muy elevado. Ha realizado nueve patentes, la última de ellas trata sobre procesos de reforzado, precisamente de rellenos de caucho, que está relacionado con el tema que nos va a presentar hoy. Unas 230 contribuciones en conferencias, ha sido supervisor de 18 tesis doctorales, editor de un número especial del Catálisis Today, Catálisis Today es una de las revistas también de mayor impacto en ingeniería química. Ha sido editor asociado de Chemical Engineering Journal, en su sección de Chemical Reactor Engineering, que vuelve a ser también una revista del primer cuartil, es decir, de las más citadas en el ámbito de la ingeniería química. Co-editor de un libro sobre membranas inorgánicas, síntesis, caracterización y aplicación. Evaluador, aparte de muchas revistas, también de diversas agencias, como la ANEP, la ANECA, el European Research Council para las Starting Grants, del Ministerio de Industria Italiano, del Programa Arquímenes en Grecia, del Consejo de Investigación Rumano, de la Agencia NSRC de Canadá, de la Agencia Argentina de Evaluación y también es miembro del panel PE8, que es un panel del European Research Council para las becas Advanced Research Grants. Más allá de esto, que serían una especie de recopilatorio y números fríos, una de las, como lo conozco bien, sí que quiero destacar algunas de las características o de las cosas importantes que yo citaría de un colega. En principio, la primera ya sería su gran versatilidad, haciendo así una visión por encima de su currículum, ha trabajado en aprovechamiento de biomasa, en fluido dinámica de reactores del lecho fluidizado, en cinéticas de activación y desactivación de catalizadores, en diferentes procesos químicos, acoplamiento oxidativo de metano, oxidaciones selectivas, deshidrogenaciones, deshidrogenaciones catalíticas, aromatización de metano, proceso FCC, etc. En reactores de membrana catalítica, en separación con membranas inorgánicas, en membranas de ceolitas, microsensores, microreactores, técnicas de producción de hidrógeno, proyectos actualmente de purificación de aguas, caracterización de sílices, etc. Cuando uno está metido en tantos temas, entre otras cosas es porque tiene arrojo. Y en ese sentido, es una cosa que yo admiro de Miguel. No creo que sea con la oficina de nacimiento, pero no sabe decir que no a nada. Me contaba una breve anécdota, me contaba en un viaje que teníamos hace poco, de que en su época de doctor, o no sé si estaba acabando el doctorado, lo había acabado ya, pues cogió las maletas y con su propio dinero se inscribió en un congreso, no sé si era en Yugoslavia o en Ljubljana, puede ser, ¿no? En Yugoslavia y presentó dos trabajos de los que estaba realizando a nivel científico. Esto demuestra un poco su talante, su arrojo científico. Aparte, bueno, pues ha sido el presidente de varios congresos de la SECAD, de la Sociedad Española de Catálisis, realizados aquí en Zaragoza, en Jaca, de un congreso internacional sobre reactores de membrana catalítica, también en Zaragoza, de una escuela de verano de la European Membrane Society, en Jaca, en el 2005, y luego ha sido conferenciante invitado en un montón de sitios y no se corta para nada, permíteme la expresión. Y entonces ha dado conferencias en la India, en Argel, en Catar... De todo eso yo creo que ha salido de una forma muy exitosa, porque otra cosa que caracteriza es que tiene, considero, aparte de muchos fundamentos, una visión general normalmente es de las personas a las cuales los árboles no le impiden ver el bosque. En cualquier reunión es difícil que en un momento determinado, en cualquier reunión de investigación, él no esté haciendo cuentas y en realidad está haciendo cuentas de cuánto va a costar para la industria la pequeña modificación en la composición de los materiales, de los catalizadores, de lo que estemos planteando, en cómo se van a traducir esas modificaciones o los planteamientos que se hacen, ya no solo en costes, sino en tamaño de los equipos, en repercusión de cualquier otro tipo a nivel de mercado, a nivel social. Y, bueno, pues yo creo que eso es lo que le permite o le ha permitido a Volta en tantas cosas hacerlo de manera eficiente y, como digo, con éxito. Bueno, tiene algunos pequeños defectos, pero son del arquetipo de científico. Es decir, pues no sabe vender muy bien, entre comillas, ¿no? Igual no nos hacemos el suficiente marketing de aquello que estamos investigando, de aquello que estamos hallando. Es un poco despistado. Un poco despistado. De esto no nos tenemos que preocupar porque está aquí. Y parece ser que detrás de esta transparencia las demás también van sobre el mismo tema. O sea que no vamos a hacer problemas de eso. Para mí es un placer presentarte, Miguel. Y, bueno, nos va a hablar de neumáticos verdes, materiales para reducir el consumo de combustible. Va a tratar, bueno, pues sobre cómo la adición de materiales en los neumáticos, la modificación de la composición de estos neumáticos, pues puede redundar tanto en el ahorro, esto estaría entroncado con el tema medioambiental, ahora que estamos en plenas jornadas GIMA, pues estaría relacionado en ese ámbito, como en la seguridad en la conducción. En un día en el que las noticias que yo, por ejemplo, he oído sobre temas relacionados con el automóvil, han sido, pues una, por ejemplo, que la agencia española de carreteras, dice que en Aragón tenemos las segundas carreteras con un firme peor de toda España, solo detrás de las de la Rioja. Y en un día en el que, bueno, no lo sé, en temas de seguridad, pero he visto un vídeo de un agente de seguridad estadounidense que usaba un coche para detener a un prófugo, digamos, atropellándolo, no sé si alguno lo habréis visto, bueno, pues en un día en el que han saltado esas noticias, pues que se abogue por ahorro y por seguridad en el sector del automóvil es muy agradable. Y, bueno, cuando además se ha hecho en cooperación, en colaboración con una industria de la zona, pues yo creo que es todavía más de valor. Entonces, muchas gracias, Miguel, y todo tu día. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Javier, por esta introducción tan amable. Da gusto traer amigos, porque hablan bien de uno, y además Javier lo ha hecho especialmente con una gran amabilidad, ¿no? Bueno, es un placer, una responsabilidad estar aquí, ¿verdad? En el Ateneo de la EINA. Os voy a hablar de neumáticos verdes. En realidad la charla tiene como dos partes. Una primera parte que es explicar el estado del arte, cómo está la tecnología actual, y otra segunda parte que es explicar un trabajo de investigación que hemos hecho en nuestro grupo en colaboración con una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo primero es explicar cosas que están en los libros, que están en los artículos científicos, en las enciclopedias, y lo segundo, pues, bueno, hay un par de artículos publicados, una patente y no hay más, ¿no? Bien, ¿por qué nos interesan los neumáticos? Bueno, primero, creo que es un tópico decir que tenemos que pensar que hay un problema de recursos energéticos a largo plazo. La mayor parte del petróleo, evidentemente tiene aplicaciones en química, tiene aplicaciones como combustible, pero la mayor parte del petróleo se está usando para transporte. Es decir, nuestro transporte depende del petróleo y el petróleo va a ir a menos disponibilidad en el futuro, evidentemente. Y además, el neumático es una de las principales zonas donde se consume energía en un vehículo, por el rozamiento dentro del caucho. Hay más, evidentemente, la fricción del aire, el propio motor, pero el neumático nos va a gastar del orden del 25%, depende, ¿verdad? Un 20% en coches más pequeños, un 30% en camiones, y una parte importante de la energía que gastamos en nuestros coches, de la gasolina que echamos en nuestros depósitos, se pierde por el rozamiento de los neumáticos con el suelo. O sea, algo de rozamiento necesitamos. Aquí hago un paréntesis importante. Si están correctamente hinchados. Más de la mitad de los coches no están bien. No llevan los neumáticos correctamente hinchados. Y no sirve nada poner un neumático de alta tecnología que ahora no es el combustible si luego la presión no es correcta porque entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. ¿De acuerdo? Entonces, cierro este paréntesis referente al grado de hinchamiento, a la presión que tenemos que llevar en los neumáticos y volvemos al tema de la tecnología de los neumáticos. Bien, desde hace muchos años todos los fabricantes de coches y todas las empresas auxiliares tratan de reducir el consumo de energía en los vehículos. Aquí tenemos unas gráficas. Cada color corresponde a un país diferente pero en todos, evidentemente, Estados Unidos o Canadá están en la zona alta, Europa, Japón, Corea están en la zona baja porque tendremos a producir coches más eficientes. Pero en cualquier caso, en todos los países se va produciendo una reducción de los litros que se consumen por cada 100 kilómetros conforme va pasando el tiempo por motivos económicos y por motivos legislativos. Las legislaciones previstas prevén que se exigirán reducciones todavía mayores. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues hay muchas cosas y una de ellas es los neumáticos. Conseguir mejores neumáticos. ¿De acuerdo? En Europa ya tenemos una norma que se hace hace un par de años que obliga a etiquetar los neumáticos para que el consumidor sepa, entre otros factores, cuál es su consumo de combustible. Hay tres cosas que se ven en el neumático. En Europa es resistencia a la rodadura, en la escala AG, agarre en un mojado, es decir, la capacidad de frenar, nada sirve tener una rueda que no gasta combustible si luego no podemos frenar y la tercera es el ruido. En Estados Unidos tenemos unos parámetros muy similares que también están marcados en las etiquetas. La eficacia del combustible que es equivalente a la resistencia a la rodadura, la seguridad y que es equivalente al agarre y la duración que es una medida del desgaste del neumático. Bien, aquí vemos cómo serían las etiquetas para Europa, para Estados Unidos y para Japón que también tiene su propio sistema de etiquetado. Lógicamente el sistema de etiquetado cambia de un país a otro. La AAA, AA y A japonesa equivalen a la ABC europea. Pero bueno, la idea es tener una escala y saber dónde uno se encuentra situado dentro de esa escala. ¿De acuerdo? De forma que cuando vayamos a comprar un neumático podemos ver si a lo mejor el que nos está ofreciendo más barato resulta que luego lo que ahorremos el neumático lo vamos a gastar en combustible a lo largo de los 40 kilómetros que vamos a estar usando esos neumáticos. Es fácil hacer la cuenta de que el ahorro que nos puede dar un neumático mejor puede ser importante. Bien, los neumáticos y el caucho en general pues tiene una larga historia. Cuando Cristóbal de Colón llegó hasta América ya se encontró con que los indios jugaban con unas pelotas de caucho y bueno los europeos dijeron este material puede ser interesante lo que pasa es que hasta el siglo XIX era más una curiosidad que otra cosa porque era un material que se volvía pegajoso en verano que se volvía a caer en invierno que se empezaba a oler mal acabo de un cierto tiempo entonces hasta que Gutiérrez encontró que añadiendo azufre al caucho y calentándolo pues se producía la vulcanización es decir se producía una modificación en las moléculas del caucho que hacía que fuera más resistente entonces enseguida pues hubo alguien que dijo hombre aquí puedo poner un tubo ¿verdad? de caucho inflado lo cubro de cuero y tengo una rueda en vez de las ruedas de madera o de hierro y es mucho mejor lo que pasa es que bueno lo de cubrir con cuero no era una buena idea hasta que llegó Dulo no suena a verdad pues y dijo hagamos todo de caucho hizo los primeros neumáticos de caucho neumáticos comerciales estamos hablando de finales del siglo XIX a principios del siglo XX se introdujo en el caucho el negro de humo eso fue un avance muy importante porque la introducción del negro de humo significaba que el neumático en vez de tener que cambiarlo cada mil kilómetros por decir algo algo de ese orden de magnitud pues nos podía durar muchos miles de kilómetros ¿de acuerdo? por lo tanto ya empezamos a tener neumáticos que se podrían utilizar en la vida ordinaria fue todo el desplazamiento de la industria del automóvil vino unido a esto bien y dentro de esta historia tan larga en fecha relativamente reciente la compañía Michelin lanzó un nuevo tipo de neumático que incorporaba sílice de alta dispersión un tipo de sílice especial que sustituía al caucho y esto constituyó lo que se denomina la base del neumático verde neumático de menor consumo de energía el neumático aunque parece un tubo hinchado es una cosa bastante compleja quiero dejar claro que tenemos diversos materiales en diversas capas pues no es lo mismo material para los talones que para la banda de rodadura que para los paredes laterales eso pues obliga a utilizar diferentes composiciones además tenemos refuerzos mediante tiras metálicas o cordones metálicos para que el neumático tenga las prestaciones que queremos y bueno solamente hablando de composición del caucho que se utiliza pues podemos tener hasta 50 ingredientes incluidos dentro del neumático claro ¿por qué? pues porque tenemos no solo un tipo de caucho hay diferentes tipos de cauchos en mezcla artificial sintético diferentes tipos de caucho sintético agentes vulcanizantes el azufre y otros compuestos similares catalizadores para facilitar la reacción materiales que son reforzantes que dan la dureza como el neumático que hemos mencionado ligantes que ayudan a unir protectores por ejemplo contra otra violeta todo eso pues hace que sea toda una tecnología con mucho secreto ¿verdad? dentro de los fabricantes sobre cómo hacen cada uno su propio material aquí tienen una receta que es la que hemos utilizado en el trabajo que mostraré más adelante veis que hay pues unos cuantos compuestos evidentemente los cauchos son los componentes principales ¿no? y en nuestro caso pues teníamos una gran cantidad de sílice también pero bueno aparte del azufre hay un montón de compuestos adicionales que estamos utilizando lo esencial cuando hablamos de los neumáticos verdes es que tenemos además del caucho un agente reforzante algo que le da dureza hablábamos del negro de carbono o la sílice precipitada en todos los casos hablamos de partículas las partículas elementales son nanométricas y esto proporciona unas propiedades mucho mejores al caucho que si no estuvieran esos materiales ¿cómo son esos agentes reforzantes? porque claro negro de carbono suena a carbono en realidad son estructuras tipo grafíticas o similares sílice es SIO2 son compuestos totalmente diferentes desde un punto de vista químico sin embargo estructuralmente lo que tenemos es muy similar tenemos unas partículas elementales partículas elementales de unas decenas de nanómetros alrededor de 50 nanómetros en el caso del negro carbono alrededor de 20 nanómetros en el caso de la sílice esas partículas elementales que las veremos luego en un microscopio están unidas mediante enlaces covalentes es decir uniones muy rígidas formando estos agregados estos agregados que ya incorporan decenas de partículas o sea llegar a tamaños de unos cientos de nanómetros en los dos casos esos agregados no se van a romper cuando incluyamos la sílice o el negro de humo dentro del caucho y esos agregados a su vez están unidos entre sí por fuerzas débiles enlaces de tipo puente de hidrógeno Van der Waals que son enlaces relativamente sencillos de romper de forma que cuando los metamos en un medio viscoso y ejerzamos una fuerza de cizalladura se van a separar se van a desregar finalmente los fabricantes unen esto en partículas del orden del milímetro que serían las que nosotros veríamos si cogiéramos de un bote algo de negro de humo o algo de sílice precipitada son las partículas que realmente uno ve cuando dicen aquí tengo la sílice precipitada tengo en el oro del carbono pues ve unas partículas de unas fracciones de milímetro o unos pocos milímetros en un caso negro y en otro blanco por cierto la sílice no daría color a los neumáticos el color que vemos es el mismo lo que pasa es que los vemos negro porque le ponen un poquito de negro de humo al caucho incluso aunque sea caucho con sílice además así pues la gente dice que el neumático es tan raro que no es negro no el color se mantiene pero por pequeñas cantidades de negro de humo bien nuestro problema es que queremos una cosa un poco rara porque queremos algo que no gaste energía al rodar y al mismo tiempo queremos algo que se agarre bien cuando queremos frenar estamos pidiendo de alguna forma prestaciones contrapuestas lo que se plantea lo que se mide es que da el laboratorio porque no podemos construir cada vez que queremos probar un nuevo material cuatro neumáticos nuevos y montarlos en un coche es estudiar una propiedad que se denomina tangente de delta esto es lo que la gente dice la imagen de la del caucho pues mirar la tangente de delta del material que tiene ¿qué es tangente de delta? bueno pues tangente de delta es una medida de cuánta energía se pierde al deformar un material en relación a la energía que ese material devuelve cuando volvemos a la posición inicial un material perfectamente elástico tendría tangente de delta 0 un muelle tendría tangente de delta 0 un material viscoso puramente viscoso tendría tangente de delta bueno pues la tangente de 90 ¿de acuerdo? bien nosotros lo que vamos a tratar de conseguir es tangente de delta baja a baja temperatura es decir en las condiciones en que es difícil frenar cuando el coche está frío cuando estamos en suelo mojado cuando para arrancar queremos tangente de delta baja es decir queremos un material que agarre bien al suelo pero cuando estamos rodando queremos tangente de delta alta para gastar poca gasolina se ha encontrado después de muchos años de trabajo que estas dos propiedades correlacionan muy bien con las medidas reales reales la medida reales es cuando se construye el neumático y se prueba de verdad entonces cuando decimos mira esto frena bien esto pues nos da poco consumo de gasolina ¿de acuerdo? entonces en toda la industria del caucho cuando se habla de un material pues se miran estas dos propiedades tangente de delta a alta temperatura y tangente de delta a baja temperatura esta tangente de delta se mide simplemente ejerciendo una deformación sobre el material una deformación oscilante y viendo la fuerza de respuesta del material ¿no? sabemos la ley de Hooke nos dice que ante una fuerza determinada la respuesta sería siempre proporcionada a la fuerza eso sería un material perfectamente elástico esto nos daría una variación de deformación y una variación de fuerza que estarían perfectamente alineadas cuando el material es viscoso debido a que lo que ejerce es una resistencia al movimiento de las moléculas entre sí pues se produce un desplazamiento de la curva de respuesta del material de resistencia del material frente a la curva de deformación si fuera totalmente viscoso el desplazamiento sería de 90 grados bien entonces la tangente de este ángulo esta diferencia entre estos dos ángulos este valor de delta es lo que nos da la resistencia que va a ofrecer el material o la componente viscosa o la pérdida de energía por rodamiento que va a ser el elemento clave para saber si un material es adecuado para su uso en la banda de rodadura de un neumático entonces tenemos tres propiedades de resistencia a rodadura la tercera sería la resistencia a la abrasión esto es lo que se llama el triángulo mágico entonces cuando Michelin en el año 92 mostró una patente en la que mostraba como una sílice que se podía dispersar bien dentro del caucho permitía mejorar las tres propiedades aquí tenemos este diagrama de vectores pues las líneas negras corresponderían al el 100% serían las propiedades que era el negro de humo y al añadir una sílice anterior a estos desarrollos lo que ocurría es que sí que se podía mejorar la resistencia a la rodadura y el agarre en húmedo era mejor la propiedad que el negro de humo pero se empeoraba la resistencia a la abrasión en cambio con esta sílice de alta dispersión se mejoraban las tres propiedades y esto es la mejor tecnología que tenemos en este momento disponible en las tiendas ¿de acuerdo? la sílice o sea los neumáticos de bajo consumo energía que lo que hacen es incorporar sílice para hacernos una idea de lo que está supuesto en esta gráfica se representa lo que se puede obtener en agarre en húmedo y en resistencia al rodamiento con negro de humo que sería la línea negra ¿veis? que podemos conseguir un neumático con mejor resistencia al rodamiento pero entonces bajamos el agarre en húmedo nos movemos dentro de esta línea o al revés podemos mejorar el agarre pero gastamos más combustible cuando se introdujo la sílice precipitada que sería esta primera línea en el año 92 fue la patente en el año 94 95 entró en el mercado pues se consiguió mejorar las dos propiedades dentro de una mezcla determinada cambiando la composición podemos movernos dentro de esta línea y se ha ido mejorando ya pues tenemos neumáticos que en este momento son mejores que los que había en el año 94 bien creo que en esta primera parte hay una conclusión bastante clara la conclusión es que introducir sílice precipitada en la banda de rodadura de los neumáticos ha permitido reducir el consumo de combustible es decir la sílice precipitada unida al caucho en vez de negro de humo nos da un ahorro un ahorro en dos términos económico necesitamos menos gasolina hablamos de miles de millones teniendo en cuenta que aunque el ahorro en términos relativos no es muy grande puede ser un 4 o un 6% si se valora la energía que se ha ahorrado en los ratios de los neumáticos hablamos de miles de millones ahora bien ¿de acuerdo? para un país como España y ahorro también en emisiones de CO2 porque evidentemente gastar menos combustible supone también reducir emisiones de CO2 ¿de acuerdo? con lo cual bueno pues ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer yendo un poquito más allá vamos a tratar de mejorar la tecnología y este va a ser nuestro desarrollo os voy a contar un trabajo que hemos realizado de investigación en el cual pues a este silicato a esta silice que está inicialmente silice precipitada con el caucho le vamos a añadir un nuevo material que son silicatos laminares ¿vale? y van a ser silicatos laminares que se van a deslaminar entonces hablamos de silicatos laminares deslaminados y vamos a ver qué es lo que lo que obtenemos con este material bueno ¿qué son estos silicatos laminares deslaminados? bueno pues estamos hablando de un tipo particular de silicatos ¿sabes? los silicatos básicamente son uniones de oxígeno silicio-oxígeno donde el oxígeno ocupa el centro de un tetral y forman redes si la red es tridimensional tenemos un cristal de cuarzo si la red es tridimensional y está perfectamente cristalizado tenemos un cristal de cuarzo si la red es bidimensional tenemos silicatos laminares láminas todos hemos visto la mina que se esfolia pues sería un tipo de silicato lamina la arcilla básicamente son silicatos laminares entonces hay varios tipos los minerales naturales o bueno los silicatos de los que vamos a tratar o los silicatos laminares hidratados que son materiales aunque son minerales pero son sintéticos ¿no? entonces hay varios uno de ellos que es el otro silicato la diferencia entre estos depende pues de la relación silicio-sodio que tengan en su composición y como estén organizados los átomos en la estructura pero vamos básicamente hablamos en todos los casos de láminas de material silicio separadas por átomos de sodio por cationes de sodio ¿qué interés tienen estos materiales? bueno estos materiales tienen muchas propiedades interesantes la primera es la área específica un gramo de estos materiales finalmente es laminado nos da del orden de mil metros cuadrados de área específica o sea imaginaos un bancho de campo de fútbol en un gramo en una cucharilla de café al ser laminares la relación espesor a área de las partículas que los constituyen es muy grande tenemos capacidad de intercambio iónico no sé algunos evidentemente ya habéis oído hablar de ello pero por si acaso comento que esto era el intercambio iónico eso es lo que tenemos en el lavaplatos de nuestra casa en nuestra casa tenemos un lavaplatos en el que hay una resina que lo que hace es coger el calcio del agua y dar sodio está cambiando un ión por otro estos materiales tienen la misma propiedad pueden coger un ión y soltar otro porque los iones tienen movilidad ¿de acuerdo? podemos cambiarlo por protones o por moléculas orgánicas que tengan cargas que serían subfractantes de tipo cateónico y se utilizan como absorbentes como catalizadores o lo que vamos a ver aquí como aditivos de polímero tengo que decir que para este polímero en particular y estos silicatos que vamos a ver no había antecedentes de bibliografía o sea estamos explorando un terreno nuevo hace falta añadir algo que haga la superficie compatible o de ser porque se añade la propia fórmula del caucho o puede ser porque lo hayamos añadido nosotros ¿por qué hablamos de superficie compatible? bueno todos sabemos que el aceite y el agua no se mezclan ¿verdad? ¿por qué? pues los altimistas decían que porque lo semejante disuelve a lo semejante en términos más técnicos hablamos de que las moléculas polares disuelven a las moléculas polares y las apolares a las apolares el caucho es un material apolar es una molécula orgánica larga la sílice es un material polar luego no se mezclarían ¿cuál es la solución para conseguir que se mezcle? pues la misma que hacemos en casa para que se mezcle la rasa y el agua añadir detergente es decir una molécula que por un lado se engancha a la sílice y que por otro lado se engancha al caucho en nuestro caso en casa ya tenemos detergente es una molécula que por un lado se engancha al aceite y por otro lado al agua ¿de acuerdo? lo que hay en casa sirve también para explicar muchas otras cosas en estas moléculas lo que hacen es hacer compatible la superficie de los silicatos con el polímero también se utilizan cuando se utiliza la sílice precipitada o sea que en realidad ya se están utilizando industrialmente estos compuestos organos y danos bien el objetivo final de este trabajo pues es conseguir ver cuál es el efecto que tiene el caucho en cuando se utiliza como entre estos rellenos cuando se utilizan en el caucho lo primero que vamos a hacer es ver cómo conseguir estos silicatos laminares con las propiedades que nosotros queremos estamos hablando de obtener un nuevo material que no existe en la naturaleza lo primero es una síntesis química en la síntesis relativamente sencilla tomamos unas semillas de octosilicato como cuando se hace una cristalización ¿verdad? estos son pequeños cristales que van a servir como núcleo para el crecimiento de los cristales que vamos a obtener señales de sindicato de sodio después de pasar con ultrasonidos pues lo tenemos un cierto tiempo con una temperatura en reacción esto se filtra se lava se seca y obtenemos lo que hemos dicho estos silicatos que podemos imaginar como si fuera una baraja una serie de capas una última de otra ¿de acuerdo? evidentemente estaré hablando de estructuras microscópicas aquí hemos estudiado pues el tiempo de la temperatura de la reacción el tiempo y puesto que esto se hizo en colaboración con una empresa pues hemos estudiado también el aumento de escala porque una cosa es hacerlo en un laboratorio en un frasquito de 100 centímetros cúbicos y otra cosa es hacerlo en un reactor industrial de un metro cúbico entonces hay cosas que cambian ¿verdad? por ejemplo pues ¿cómo se hacen estos estudios? se va variando parámetro por parámetro vamos a ver cuál es la mejor temperatura probamos varias temperaturas y vemos a diferentes temperaturas cuál es la cantidad que se forma vemos que al aumentar la temperatura aumenta la cantidad formada entonces tendríamos que ir a temperaturas altas por lo cual es que pasar de 85 a 90 grados aumenta en un factor de 2 pero pasar de 90 a 100 pues solo en un factor de 1,3 y además a 100 grados hay otro problema y es que el material es un gelatinoso es muy difícil de manejar muy difícil de filtrar entonces bueno nos quedamos a 90 grados que ya supone una buena temperatura de síntesis y además más fácil de manejar ¿cuánto tiempo? la pregunta anterior lo habíamos hecho con 5 días de tiempo de reacción pero lo que vemos es que en realidad esto es un crecimiento exponencial porque conforme hay cristales al principio los cristales que crecen dan más superficie para el crecimiento de otros cristales pero cuantos más cristales tengo más deprisa crecen con lo cual tenemos un crecimiento exponencial bueno, un crecimiento exponencial hasta que se acaban los reactivos y entonces pues llegamos a un máximo e incluso vemos que desciende un poquito la cantidad que se forma esto es porque empiezan a elevadas en los cristales está claro que hay un tiempo óptimo esto se podría ajustar mediante una ecuación cinética bastante convencional en generar reacciones químicas en tiempo óptimo y además vemos que los materiales que se forman pues son diferentes cuando estamos en el tiempo óptimo los materiales son muy regulares esto son microscopías electrónicas de barrido cuando nos pasamos de tiempo empiezan a degradarse los materiales y aparecen superficies más irregulares bueno, así que ya tenemos el tiempo y bueno lo siguiente es tenemos esta baraja de silicatos queremos separar las cartas ¿cómo se separan las cartas? bueno, pues añadimos un agente orgánico cateónico que es el bromburo de esa decir, trimetilamonio como está muy largo a partir de ahora lo llamaremos TPA para lo reviar ¿de acuerdo? entonces vamos a introducir esta molécula orgánica el CTA es un cation evidentemente y va a sustituir a los cationes de sodio que tenemos entre las capas de silicato con lo cual como es una molécula bastante grande lo que hace es separar esas capas es lo que queremos hacer de nuevo el proceso pues es sencillo cogemos la solución de CTA cogemos el silicato lo tenemos un cierto tiempo a una cierta temperatura y miramos a ver si hemos conseguido lo que queremos filtramos, lavamos, secamos y tenemos una serie de parámetros de reacción que hay que optimizar pues de nuevo pues hay que ver qué cantidad de CTA ponemos ¿qué relación CTA-sodio es la más adecuada? bueno, tendrá que estar alrededor de uno porque CTA sustituye al sodio vemos que variando entre 0,6 y 1,3 pues cuanto mayor es la cantidad de CTA en relación al sodio pues mejor es la sustitución y no solo eso sino que hay otro factor que es que queremos ver si hay una buena separación para saber la estructura de un material cristalino la técnica por excelencia es la difracción de rayos X es la que nos da la separación entre el espacio basal y una estructura cristalina aquí nos va a dar la separación entre las capas de silicato entonces lo que se encontró es que cualquiera que fuera la relación que utilizábamos pues conseguíamos este ángulo de difracción de rayos X que es el que corresponde a una separación de 2,7 nanómetros claramente mayor que las moléculas iniciales del silicato que se porta por debajo del nanómetro pero sí que se veía aumentando la zona de aquí que aparecía un pico hacia 8 grados que se corresponde con el silicato original ¿vale? o sea que había algunas láminas que no se habían terminado de hinchar cuando sobre todo cuando la relación molar CTA-sodio pues era menor que 0,7 ya tenemos también otra condición optimizada ¿no? bien hay muchas condiciones para optimizar tiempo de reacción concentración temperatura esto fue trabajo de laboratorio duro trabajo de laboratorio probando un experimento detrás de otro eso es la investigación ¿verdad? y se consiguió llegar a un material pues CTA hinchado adecuado y lo último que se hizo para terminar de preparar el material es añadir el agente sirenizante es decir ese compuesto que interacciona por un lado de la molécula con el silicato por otro lado de la molécula con el caucho ¿eh? si aquí tenemos dos órganos silanos comerciales lo que vemos es que tienen por un lado silicio por otro lado una cadena orgánica y tiene azufre ¿eh? este es el enlace silicio oxígeno carbono se rompen y se unen con los del silicato ¿eh? y por otro lado tenemos azufre que interacciona con los dobles enlaces del caucho ¿eh? con lo cual pues tenemos que el silicato queda unido al caucho por enlaces covalentes ¿de acuerdo? enlaces difíciles de romper la forma de hacer la reacción pues bueno se pone el CTA silano disuelto se tiene en contacto un cierto tiempo se lava se mezcla todo tiene sus trucos ¿cómo lavamos? hay muchas formas de lavar pues hubo que optimizar la forma de lavar ¿no? aquí vemos un estudio con diferentes disolventes de lavado ¿eh? lo que tenemos aquí es pérdida de peso en función de temperatura esto es un termograma ¿eh? un análisis termograma y métrico ver cuánto cambia el peso al cambiar la temperatura la línea negra nos indica cómo va cambiando el peso la línea azul es la derivada de la anterior que ayuda a ver en qué zonas ocurren los cambios más importantes ¿eh? vemos que si utilizamos un disolvente como dimetilformamida pues tenemos un pico grande en esta zona de aquí que es la temperatura a la cual el CTA libre se descompone ¿eh? en cambio si utilizamos como disolvente la mezcla etanol clorhídrico pues lo que tenemos es que ese pico tan grande ha desaparecido ese pico tan grande que teníamos aquí en la zona alrededor de 200-300 grados ha desaparecido ¿qué es lo que hemos hecho? hemos quitado el CTA que está fuera de las láminas hemos conseguido lavar el CTA que está fuera de las láminas solamente nos queda que está dentro de las láminas de hecho la cantidad que nos queda por análisis termograma y métrico es claramente menor ¿eh? más cosas que se estudian bueno pues de verdad de verdad tenemos enlaces aquí esta es una técnica muy utilizada en el campo de la química la cual yo no soy experto pero bueno es la resonancia magnética nuclear ¿de acuerdo? es la resonancia magnética nuclear de carbono aquí tenemos los picos que corresponden pues cada átomo de carbono produce un espectro de RMN diferente y estos serían los picos del CTA cuando el CTA lo ponemos en contacto con el silicato nos cambian ligeramente los picos pero vemos que está ahí cambian porque cambian las operaciones y vemos que cuando lo vamos con mezcla de etanol clorhídrico los picos que corresponden al órgano silano son mucho más claros ¿eh? y también se mantienen los picos correspondientes al CTA lo cual es bueno porque el CTA necesitamos que esté entre las capas de silicato para que luego podamos separar esas capas para poder foliar después porque están pegadas es más difícil ¿eh? o sea que tenemos un silicato laminar hinchado ¿eh? con CTA en el centro y en el caso de que utilicemos el órgano silano pues está unido con enlaces covalentes a la estructura del silicato ¿eh? bien ya tenemos el producto ¿y ahora qué? ¿para qué lo queríamos? ya tenemos un silicato laminar hinchado ¿para qué queríamos el producto? para utilizarlo en caucho ¿no? ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a utilizar este silicato en caucho y vamos a ver varias cosas primero voy a enseñar cómo es la sílice que se utiliza como refuerzo porque además del silicato seguimos usando esta sílice de alta dispersión ¿eh? ¿qué pasa cuando al caucho le añadimos el octosilicato que hemos preparado? vamos a ver también si ese caucho mejora con el octosilicato y si ponemos otros silicatos mejorará también o no habrá que verlo porque estamos hablando siempre del mismo ¿verdad? ¿qué pasa con otros? y luego ¿qué pasa con los agentes hilarizantes? esto es una microscopía electrónica de transmisión de una sílice precipitada fabricada aquí en Zaragoza entonces estos puntitos que veis aquí son esas partículas coloidales de 20 nanómetros de que hablaba la escala es prácticamente grande esto es una micra y estos serían los agregados y los aglomerados de que hablábamos antes ¿vale? aquí se ve con un poco más de detalle estos son 200 nanómetros pues se ve un agregado con las partículas de sílice unidas entre sí ¿eh? entonces imaginais los puntos ¿verdad? si lo miramos con un microscopio óptico lo que vemos son unas esferas casi perfectas del orden de 300 micras que es lo que realmente se maneja uno no ve las nanopartículas porque están ahí escondidas ¿no? la distribución de tamaño de partículas es muy homogénea por el procedimiento de secado que se ha utilizado ¿eh? y lo que vamos a hacer es preparar el caucho de tres maneras diferentes una solo con sílice una otra con sílice añadiendo octosilicato en diferentes proporciones y una tercera en la que vamos a añadir en vez de octosilicato hinchado con CTA el silicato por un lado y el CTA por otro pero sin interaccionar previamente ¿de acuerdo? CTA en polvo y silicato en polvo pero claro queremos saber si la mejora que obtenemos es porque hemos hinchado el silicato o cualquier silicato serviría esto que pone aquí THR se utiliza mucho en la industria de neumáticos significa partes por cada 100 de caucho parts per hand o rubber por cada 100 gramos de caucho metemos 80 gramos de sílice y 1, 3 o 5 gramos de silicato esto son cantidades casi catalíticas ¿no? como especias de hecho esto nos muestra que cuando tenemos un neumático decimos que es de caucho realmente una buena parte es sílice lo que tenemos ahí o un error de humo ¿y qué es lo que ocurre? bueno pues esto es el resultado que más alegría nos dio cuando vemos tangente de delta ¿se acordamos de tangente de delta? que era el parámetro que nos indica la resistencia a la rodadura esto está hecho a 60 grados o sea es una temperatura alta variando el grado de deformación pues vemos que la sílice sola nos da una tangente de delta alta si ponemos un 1% de CTA nos baja si ponemos 2% baja todavía más si ponemos 3% baja todavía más es decir al aumentar la concentración de octosilicato hinchado con CTA baja tangente de delta es decir reducimos la resistencia a la rodadura estos son experimentos hechos a 60 grados pero hay que ver también el otro factor ¿podemos frenar? bueno esto es otra cosa interesante si ponemos octosilicato sin hinchar con el CTA por separado el resultado es prácticamente igual al de la sílice original o sea que cuando el silicato no está hinchado casi no tiene efecto porque no se separan las láminas necesitamos que se separen las láminas y decíamos que nos falta ahora ver a baja temperatura esto está hecho a temperatura variable es otro tipo de máquina en la que podemos ver mejor los efectos a temperatura baja zona de agarre en húmedo y en frío a temperaturas entre 0 y 20 grados la línea azul es octosilicato es la muestra que tiene 5 partes por 100 de caucho de octosilicato la verde es la que tiene 3 la roja es la que tiene 1 la negra la que queda por debajo de todo es la silicio original la que tiene octosilicato mezclado con CTA pues nos queda entre la que no tiene CTA y la que tiene 1% a pesar de que tenemos un 5% o sea que realmente el efecto de que el material esté previamente hinchado de que las láminas de estas barajas estén separadas y por lo tanto sean fácilmente separables es muy importante y de nuevo con el octosilicato se consigue un mejor agarre de neumático en seco y frío que con la silicio convencional esto finalmente hemos medido también la dureza y la abrasión la dureza es una medida estándar las durezas son similares aunque realmente en el caso de añadir octosilicato bajaba un poquito la abrasión en el caso del 1% de octosilicato no se nota pero con 3% y 5% si que se empieza a notar pero vamos si está sin hinchar la abrasión sube todavía más o sea que es bueno que el octosilicato se pueda desaglomerar se pueda deslaminar aquí vemos como sería esto ya es un caucho en el que tenemos la sílice y tenemos el octosilicato es una lámina de caucho que llevamos a un microscopio electrónico de transmisión podemos ver aquí tenemos esto es una micra las partículas están dispersas las partículas de silicato están dispersas por todas las partículas de sílice las rueditas pequeñas en las partículas de sílice y las láminas de silicato están dispersas ¿de acuerdo? y no solo eso si hacemos un aumento de una zona pequeña en un cuadrito de arriba a vuestra derecha vemos que aparecen otras láminas nuevas que no veíamos antes que eran más pequeñas y no se veían en la fotografía anterior y si en esta volvemos a hacer un aumento en una zona pequeñita por aquí abajo a la derecha todavía nos aparecen ahora ya se ven las partículas elementales de 20 nanómetros ya aparecen del tamaño de 10 antes ¿verdad? estos son 100 nanómetros se ven láminas todavía más delgadas estas láminas tan delgadas si las medimos tenemos un espesor de 10-20 nanómetros son casi si decimos que tenemos 3 nanómetros de separación en capa son casi capas atómicas una altísima dispersión una altísima desfoliación de las láminas hemos conseguido hay que pensar que las láminas son tan finas que solamente las vemos cuando están cuando las vemos de frente con el microscopio porque están perpendiculares son transparentes de tan finas que son o sea que además de las que vemos hay unas puntas que no vemos bueno pues ya sabemos que el octosilicato funciona bien bueno lo podríamos hacer con otros vamos a probar monomorillonita canemita macadita otros octosilicatos la monomorillonita es un silicato natural se coge con excavadora ¿verdad? los otros son los silicatos sintéticos entonces vamos a comparar la sílice con diferentes silicatos en proporciones de 1,2,3 con 80 partes por cada 100 de caucho de sílice y 1,2,3 partes por cada 100 de caucho de silicato y de nuevo pues vemos que si tenemos aquí el octosilicato para no puesto el caso de la monomorillonita la monomorillonita da un resultado intermedio a bajas temperaturas a altas temperaturas lo que es consumo de combustible casi no se nota la mejora y sin embargo el octosilicato es mejor que la monomorillonita a bajas temperaturas porque tangente de delta es más alta por lo tanto tiene mejor agarre y es mejor a bajas temperaturas porque tangente de delta es más baja a altas temperaturas y por lo tanto gasta menos combustible ¿de acuerdo? o sea claramente el octosilicato es mucho mejor que la monomorillonita evidentemente es un poco más caro porque uno lo cogemos con excavadora y otro hay que sintetizarlo en una planta industrial pero bueno los reactivos son bastante baratos aquí tenemos los datos estáticos la dureza es bastante similar un poquito peor en el caso del octosilicato y la canemita lo mismo que la abrasión es un poquito menos duro pero vamos veis que se encuentran en una franja que es casi la del error experimental sube un poquito en el caso del verde que es el octosilicato pero muy ligeramente por encima del error experimental y aquí tenemos una comparación del triángulo mágico de los diversos octosilicatos habíamos hablado del triángulo mágico del caucho pues aquí tenemos la línea negra sería la que correspondería a la sílice la roja es la monomorillonita que mejora en algunos aspectos esto es con dos partes por cien de caucho de cada silicato ¿verdad? y claramente aunque bueno la azul que es la canemita pues que está en el octosilicato pero la que mejor resultado está dando es el octosilicato que es el que habíamos utilizado en el estudio ¿verdad? aquí tenemos abrasión tangente delta a menos 20 grados que es la medida del agarre en frío y tangente delta a 60 que es la medida del consumo de combustible ya para terminar pues vamos a comparar qué pasa si añadimos agentes ilianizantes ¿eh? en realidad los agentes ilianizantes siempre se añaden al caucho para hacer la silicia compatible o sea que vamos a ver qué ocurre si los sindicatos ya llevan incorporados los agentes ilianizantes entonces lo que vemos es que efectivamente al ir CTA con el agente ilianizante nos baja tangente delta ¿eh? con cualquiera de los dos que hemos utilizado que son ambos comerciales pero la mejora no es mucho mayor que la que ya teníamos antes con el sindicato con CTA ¿eh? seguimos teniendo mejoras en agarre en frío y en consumo de combustible es decir la mejora existe pero no es mucho mayor que la que teníamos antes con solo CTA ¿qué es lo que está ocurriendo? probablemente que puesto que en la mezcla de síntesis del caucho se añaden estos agentes ilianizantes para interaccionar con la silice también están reaccionando cuando ponemos el silicato luego no hace falta añadirlos antes de fabricar el caucho porque ya nos vamos a poner de otra forma esto ha sido y además se encarecería el proceso de fabricación con lo cual mejor nos ahorramos este tema la dureza es muy similar aquí sí que se ha mejorado un poquito con respecto al caso anterior y la abrasión es parecida también también un poquito con agentes ilianizantes pero no mucho bien la conclusión de todo esto la conclusión es que tenemos un material nuevo que podemos utilizar en el caucho es un material con menor resistencia en la rodadura mejora el barrio y mojado hemos mejorado el triángulo mágico teniendo en cuenta que cuanto más alto es estamos hablando de mejoras en el comportamiento o sea resistencia más resistencia no es más resistencia sino mejor comportamiento resistencia entonces el octoxicato claramente es un material nuevo y este material pues ya es comercial una empresa que lo fabrica está protegido por patente entonces bueno ahora ya lo que falta es que la empresa consiga convencer a los fabricantes de neumáticos para utilizar este producto ¿de acuerdo? pero eso ya no es nuestro trabajo bien tengo que agradecer a estas cosas que se hacen en equipo cada uno aporta nuestro granito de arena y bueno en primer lugar pues a la gente del departamento de investigación de Ike Seal una empresa del grupo Ike de industrias cínicas del Ebro a Jorge Pérez en particular que es el director de ImasD y con el que bueno venía mostrando desde hace bastantes años su confianza y venimos colaborando José Ramos que estaba al principio de este proyecto también Julbe que empezó hace 10 años la tesis haciendo sílicenes de alta dispersión y ahora está trabajando en el departamento de EmasD de Ike a Johan Meyer del Instituto Tecnológico de Aragón que es un auténtico experto en cauchos y que nos ha ayudado haciendo algunas medidas que nosotros no teníamos porque realmente tiene un equipamiento excelente a Joaquín Colones que es otro catedrático de nuestro departamento que es padre de la idea de los silicatos laminares y a María Martínez que en la tesis doctoral pues se realizaron estos avances que os acabo de contar en la segunda parte y bueno evidentemente al final pero no menos importante a Arcedet y al Míñeco que ayudaron financieramente a que todo esto se pudiera hacer ¿verdad? y a todos vosotros pues muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta intentaré responderla en la medida de mis posibilidades porque cuando ha comentado Javier eso de que toca muchos temas me ha acordado de una cita de Rubén Són Crusoe que decía que era aprendiz de todo y oficial de nada y a veces pues uno también se siente que está en esa situación ¿no? pero bueno vamos a ver si podemos responder a las preguntas que se planteen muchas gracias muchas gracias Miguel por la interesante y concreta presentación que nos has hecho es además muy admirable y muy reconfortable que como al final en este cuadro que has puesto de agradecimientos pues los miembros de la empresa muchos de ellos son exalumnos es decir que sí que hay un futuro en la empresa ¿verdad? y que además en ellos de alguna manera se les inoculó este amor hacia la investigación y de hecho bueno pues están apoyando estos trabajos y luego también el hecho de que se colabore con diferentes organismos el ITA distintos grupos bueno no estoy a suerte no no soy el mismo grupo pero vamos y que bueno pues se lleve a cabo un resultado con una aplicación que parece ser que es inminente ¿no? o al menos cada uno de nosotros lo dejaremos en prometedor bueno cada uno de nosotros yo creo que sí que apoyaríamos el decir bueno vamos a fabricar o yo en mi coche sí que puedo hacer el neumático mi coche es viejo mi coche es viejo por eso bueno entonces gracias por la presentación abrimos el turno de cuestiones Jesús ha sido primero por 0,5 me ha parecido una charla muy clara y muy bonita y ya vas a aprender muchas cosas me quedan dos dudas una es fundamental y es por qué motivo baja el consumo porque hemos un neumático que es más rígido entonces no gastamos energía deformando disipa menos es menos viscoso los materiales digamos tienen una respuesta elástica y una respuesta viscosa si fuera un muelle tendríamos un consumo de energía muy bajo si fuera perfectamente elástico debido a la viscosidad parte de la energía que se invierte para deformarlo cuando va rodando no se recupera cuando el material se recupera de la forma original sino que se transforma simplemente calor por rozamiento esa energía incrementa el consumo de combustible esa pérdida de energía incrementa el consumo de combustible entonces esa viscosidad del material esa componente viscosa de la deformación es la que estamos midiendo al medir tangente de delta estamos midiendo de alguna forma se asimila el caucho a un material con el que tiene una parte elástica y una parte viscosa la suma de las dos componentes es la que da comportamiento global entonces la segunda pregunta que va relacionada con esa más o menos está respondida ¿por qué tiene la pregunta? porque hay que meter casi un gramo por gramo de aditivos es muchísimo y si se podía hacer es solamente en una capa externa pero ya veo que no en realidad necesitas hacerlo un burt para que la componente viscosa que afecta a toda la masa en realidad necesitas hacerlo en la banda de rodadura que es la parte que está en contacto con el suelo pero se deforma todo el neumático sí, pero se deforma todo pero bueno no en los laterales o sea, realmente donde hay más deformación a rodales es en la banda de rodadura que es la que está en contacto con el suelo entonces si hiciéramos solamente la capa externa podríamos permitirnos materiales más caros la banda de rodadura son de orden de un centímetro y pico de espesor es la zona externa del caucho que es la que se va desgastando la que medimos a ver son bastantes no es un milímetro de espesor estamos hablando de que tiene que tener de orden de un centímetro toda esa zona sí, yo también digo un par de cosas cuando preparas las láminas la distancia entre láminas es importante es decir si no tenemos la esfoliación bueno se podría haber probado con otros materiales a ver qué pasaba lo que hemos visto es que hay una buena esfoliación con este material el CTA es un compuesto y único que he utilizado realmente en silicatos laminales cuando se pretende expandir las láminas de hecho no lo he utilizado en muchas aplicaciones es relativamente económico comparado con otros que podemos encontrar y la separación es suficientemente buena como para que se pueda deslaminar se podría llevar el estudio de encontrar otros compuestos pero este probablemente es el más utilizado para este tipo de intercambio hay gente que ha realizado hinchamiento de silicatos utilizando CTA en otros casos por eso es que si no de alguna forma la idea de separar las láminas de los silicatos no es totalmente nueva estaba ya vista en otros casos en bibliografía y otra pregunta está general en estos momentos bueno Michelin ya metió la sílice ahora todos los neumáticos llevan cero porcentaje de sílice o ahora mismo los coches nuevos casi todos llevan neumáticos con sílice porque el fabricante quiere tener un coche que pueda decir que tiene un consumo muy bajo pero luego cuando la gente va a cambiar los neumáticos no mira el consumo sino que mira el precio entonces igual hay una estimación de que el 30% de los neumáticos que se están utilizando son ahora mismo neumáticos de bajo consumo mientras que es el 100% de los coches nuevos prácticamente el 100% de los coches nuevos en Europa entonces cuando cambian cuando cambian la gente dice a ver cuánto me va a costar este es más caro no tiene por qué ser significativamente más caro por utilizar sílice o un agro de humo el coste del producto no es tan importante si había un fabricante que vendía su neumático ecológico pues el precio lo define no el ahorro sino el máximo de beneficio que va a obtener el vendedor entonces igual prefiere vender más caro aunque venda un poquito menos y ahora con la 37 octosilicato el precio sube mucho o no es que la cantidad es tan pequeña el octosilicato en sí es un producto relativamente barato porque es realmente es un silicato sódico que es bueno un producto de los que andan en precios de a euro el kilo o pocos euros el kilo si lo hinchamos y tal ahí se añade la parte del componente orgánico en cualquier caso el precio será bajo en comparación con el caucho que también tiene una tecnología importante y luego está todo el coste de procesado el aumento de precio que puede suponer la adición de octosilicato visto lo que ha ocurrido con la silice por ejemplo hay estudios de silice que muestran que el aumento de precio o el aumento de consumo de recursos en relación con lo que se ahorra claramente es muy diferente a favor de ahorrar energía el tema de precio ya eso depende de lo que quiera poner el fabricante pero no por lo que va en la materia en sí porque además estamos añadiendo un gramo o tres gramos por cada 100 de caucho o sea en total es un 0,1% o un 2% del peso del neumático lo que suponen estos productos la adición de silicatos al canto además de variarlas con las propiedades elásticas ¿varía también la dureza del neumático? varía muy poquito varía un poquitín ¿y habéis visto lo que es el impacto? vamos a ver lo que es la dureza es decir la penetración de un zon de forma definida según normas varía muy poquito cambia un poquitín la abrasión la abrasión es otra medida que se hace pues haciendo rozar una probeta de caucho sobre una superciente también un ensayo más o menos estándar ¿no? entonces si cambia a lo mejor un 5% un 10% de la abrasión al final habría que decir bueno me vale la pena primero es posible cambiar la abrasión modificando otras cosas y tratar de buscar un equilibrio siempre nos cambiamos de línea y luego habría que ver si un 5% menos de duración del neumático me compensa un 5% de ahorro de gasolina si echamos las cuentas yo las hecha mentalmente y me compensaría porque lo que gasta de gasolina en la vida de los neumáticos es un par de ordenes de magnitud o por lo menos de magnitud más que lo que cuesta el neumático yo también tengo dos cuestiones que son más curiosidades probablemente no tienen un efecto importante comercial sobre los neumáticos en sí pero hay dos aspectos uno es el aditivo que se usa es cuasi bidimensional son platas entonces hay algún efecto de esa bidimensionalidad de que haya cierto grado de anisotropía o la integridad de interacción con la parte orgánica sea favorable en ese sentido el que sean láminas la impresión que me da es que mejora la interacción entre la sílice y el caos o sea por qué algo que añadimos en un 1% en un 3% puede cambiar un 30% una propiedad de un compuesto porque lo que estamos haciendo es como si a ese racimo de uvas o collar de perlas que forma la sílice le pusiéramos intercaladas láminas de cartón y eso hace que la cantidad de caucho que interacciona con la sílice sea mayor de alguna forma estamos teniendo material doblemente compuesto normalmente tenemos una interacción entre caucho y sílice ahora es caucho y sílice y unas láminas que ayudan a retener esa sílice entonces el que sea bidimensional es lo que permite el que sea bidimensional y muy fino es lo que permite que con una cantidad muy pequeña podamos tener esos cambios no hemos visto se han hecho algunos ensayos de anisotropía eso probablemente también dependerá de la forma en que se prepara el caucho pero como hemos hecho nosotros no hemos visto anisotropías y la otra pregunta sería ¿tienen algún efecto sobre la estabilidad a largo plazo de los neumáticos? por ejemplo frente al calor porque hay una degradación y hay ciertos efectos de cristalización etcétera ¿tienen algún efecto sobre eso o tanto la acción del calor bien por rozamiento bien por climas cálidos donde está el neumático dispuesto y es un gran absolvente de la luz solar al infrarrojo o al ultravioleta ¿hay algún efecto que se sepa? pues sinceramente no no lo sé porque no hemos hecho estudios a largo plazo de comportamiento del caucho yo diría que lo que estamos en la parte de sílice pues no va a tener un comportamiento porque químicamente es análogo a lo que es la sílice precipitada la parte de CTA puede tener un efecto pero en cualquier caso la cantidad de CTA no es grande y tenemos otros compuestos orgánicos mezclados con el caucho o sea que no podría asegurar que no existe efecto a priori lo previsible es que el efecto sea pequeño porque la cantidad que estamos añadiendo es pequeña y de todo lo que se añade el silicato no modifica lo que ya tenemos de forma significativa y el efecto del CTA pues no sabemos cuál sería y además estoy muy contenta de lo clara que la has hecho porque hoy han venido alumnos de segundo y hay veces que la Teneo suben mucho el nivel y mucho mucho y bueno digo estos se asustaron entonces estoy segura que les ha gustado muchísimo y además has dicho cosas que hemos visto en clase bueno aún no hemos llegado a polímeros si no te creas estamos en metales pero he visto la dureza sobre bueno muchas cosas que has ido diciendo digo ay que bien así verán que sirve entonces me ha gustado mucho y ahora la pregunta que tengo es muy práctica la verdad es que me tengo que cambiar las cosas entonces cuando yo siempre que voy a comprar algo y claro que es el profesor de materiales no sabes un poco entonces preguntas te da igual le vuelves loco no sabe nada y seguramente se cabrea que eso me ha pasado con otras cosas ahora ya pasó entonces si sale una sale una ya está pues es un consumo de energía que puede ser un 30% menos y si pone una ahora ya hablando desde el punto de vista de los materiales es que si no no sería estaría en vale ¿cuánto sobreprecio puedes parar en un neumático para 20 a 1 A en vez de 1 B? hagamos una cuenta de esas en la parte de atrás del sobre si el neumático te va a durar 40.000 kilómetros es decir 40.000 euros 4.000 euros de gasolina que vas a echar y ahorras son 4 neumáticos si no si son 4 neumáticos eso es lo que te puedes ahorrar sobre esos 4.000 euros con que sea un 20% arreglando 1.000 euros la diferencia entre lo que cuesta un neumático de baja categoría y uno de alta no creo que llegue a ese nivel porque no son tan caros o sea si es el margen que tenemos 1.000 euros está muy bien 4.000 euros pero bueno aún así no creo que hay un margen de hecho hay un estudio no tengo aquí pero que muestra que no hay relación entre el consumo de las ruedas y el precio de las ruedas es curiosísimo o sea que uno puede tener una rueda muy cara y que sin embargo tendrá más consumo que otra más barata José Manuel que caes que la verdad es que me ha impactado yo no me esperaba que existiera en vía de desarrollo un material como este inmediatamente a medida que ibas desarrollando el tema yo decía habido presiones de las multinacionales en plan o esto oro o al día de vivir prácticamente porque esto es realmente es un desarrollo de un nuevo material a nivel compositor todo lo que lo quieras pero un nuevo material que desplazará otro antiguo que ha sido tradicional en los mercados internacionales como es el propio cauche entonces esto puede tener una proyección impresionante siempre que las compañías aceptan lo adquieran y puedan vencer la propia que te digo la gente no va a estar por el momento en fronte de cambiar los neumáticos por una vez y no sé cómo es el precio en este momento de lo que podría servir el neumático con esta dispersión de suma esta de los neumáticos con sílice pero es que realmente es porque vendes la etiqueta de neumático no hay una diferencia sustancial entre el precio de las sílices y el precio de neumáticos que justifique esa diferencia tan grande otra cosa que me ha llamado la atención es la homogeneidad de la dispersión de partículas en que realmente pues hay cosas más disignales es decir no solamente de los elementos que están formando la masa pues son puede haber un montón de causales entre ellos hemos visto la influencia de los elementos iónicos que no solo lo quieras el grafito que está ahí en el cabcho tiene algo de esto es poca cosa pero tiene algo de iónico y que en todo lo que es la unión covalente la va a afectar entonces hasta qué punto puede uno decir oye yo voy a enseñar un proceso en que va a ser repetitivo todo este tema y con las mismas condiciones del triángulo mágico por ejemplo aquí las muestras se han hecho por quintuplicado se medían en varios puntos las propiedades se acaban por medios o sea que realmente se han preparado centenares de probetas de caucho o sea que las técnicas que hemos observado yo creo que son y los equipos son los equipos semiindustriales a escala de laboratorio pero análogos a los que se utilizan en industria de caucho o sea la receta que se utiliza para hacer el caucho similar el equipo del mezclador es un equipo comercial de caucho todo esto es que ahora hay alguien a quien le quite el negocio eso es lo que esperan los que han impulsado este negocio o sea los que han impulsado esto esperan quitarle el negocio a otros ojalá en el futuro pues todos los neumáticos fueran de seguirse precipitada y fabricadas en Zaragoza pero bueno mientras eso llega pues siquiera hacen algo no se pueden ¿alguna cuestión? estos neumáticos se venden como si como verdes ¿no? si bajo consumo baja energía ¿y son más fáciles de reciclar que los normales? pues entonces ya serían dos veces bueno a ver ¿cómo reciclamos? ¿cómo reciclamos el caucho? si lo vamos a a trocear y incluir en un pavimento no va a haber diferencia si lo vamos a a a pirolizar eso que hacen los vecinos o sea podríamos priorizar el caucho y obtener líquidos y combustibles a partir de él bueno la parte de negro de humo evidentemente en un caucho convencional sí que es es también un combustible aquí la silice sería inerte o sea cuando consiguieras priorizar el caucho la silice quedaría la silice químicamente como la arena la única diferencia que la arena el cuarzo está cristalizado y aquí es una silice precipitada que se amorfa y cambia la estructura pero desde el punto de vista químico te quedaría un residuo de arena y unos líquidos y unos gases de la pirólisis de la parte orgánica del caucho la diferencia que en el caucho convencional bueno en el caucho convencional también tienes residuos sólidos claro cuando tienes cables y tienes cosas eso también te acaba quedando al final hay que separarlos y según el método en mi opinión se despertó el reciclado de neumáticos si se aprovechan las propiedades mecánicas da lo mismo si se va a hacer un tratamiento químico la diferencia es que en un caso el número de humo se comportará como materia orgánica que es y en otro caso la silice quedará como residuo inorgánico después de eliminar la materia orgánica ¿algo más? ¿la grada joven? ¿con qué curiosidad? si esto fuera una tesis la pregunta recurrente sería ¿y el trabajo futuro cuál va a ser? lo digo porque ¿se va a aprobar algo más? ¿se va a intentar mejorar el triángulo? ¿hacer ensayos de duración? la empresa continua haciendo algunas cosas sigue colaborando también con la universidad nosotros seguimos colaborando con ellas hemos pasado a otro tema estamos ahora vamos yo estoy trabajando un tema nuevo con el que también mejorar cosas de silice precipitada y la empresa sigue con el trabajo y con colaboraciones puntuales con nuestro departamento de OTAF muy bien muy bien y ahora lo que se está tratando es de evitar el poder si lo he fijado la patente supongo que es la patente internacional si está preparada está preparada para perfecto pues si ya no no tenéis ninguna cosa más reiterate el agradecimiento no es que haya sido de nivel bajo sino que aunque sea de he dicho que se entendía pero es que hay días que en el Ateneo no se entiende que a partir de la pinta se ha fluido bueno me ha explicado más en comparación con otros el trabajo es mucho menos el trabajo ha sido de alto nivel y de hecho lo demuestra esa patente y esa proyección que tiene como futuro material de todos nuestros neumáticos incluso de las cuatro ruedas que compres que compres en efecto yo creo que lo ha explicado de una manera muy accesible muchas gracias y nada más gracias a vosotros por vuestra asistencia gracias